Música Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Música Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Los Especiales Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía Los saludo con mucho gusto su amiga Montserrat Poribio Y pues sé que soy la envidia de muchos y muchas Porque me encuentro nuevamente aquí en Mezcales Finos Casa Zárate Un lugar preciosísimo, un lugar de verdad con mucho talento, mucha inspiración Que nos impulsa y que nos anima a seguir a nosotros como oaxaqueños Apoyando a nuestros queridos empresarios y nuestra gente que nos acompaña Nuestros queridos artesanos La verdad es una casa que nos inspira a seguir apoyando a estos artesanos Y a estos empresarios oaxaqueños Y pues dentro de todas estas grandes personalidades y amistades Que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación El día de hoy me encuentro muy bien acompañada Yo sé que voy a hacer la envidia de muchas jovencitas Y no tan jovencitas, ¿verdad? También de mi querido amigo Ernesto Zárate Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto que nos hayas invitado hoy aquí a Casa Zárate Para seguir platicando y darle seguimiento a este, pues a esta maravillosa empresa Donde se le está dando trabajo a muchos artesanos, ¿verdad? Así es, pues mi papá se entró con esto, yo soy desde pequeño con la empresa Llevamos camino ya desde hace más de 10 años Estamos, este, desde pequeño me inculcó a ser un empresario Y pues, ¿qué fue lo primero que vi, que me enseñó? Fue el mezcal Empezó creciendo como una idea De ahí fue familiar En la familia ya hay unos abuelos igual que son un escalero Claro Y pues de ahí se empezó a crecer Pues sí, digamos que tus papás te enseñaron este amor al mezcal, por así decirlo, ¿verdad? No, este, en la forma de promoverlo, de hacerlo comercio Y ya de ahí, pues tú obviamente al tener esa, pues esa educación de amor hacia el mezcal Es que tú también decides apoyar en esta empresa familiar Porque al final de cuentas es una empresa familiar, ¿no? Así es, pues estamos en las noches prácticamente embotellando Todo es a través de la familia No, estamos los 4 a las 11, 2, 3 de la mañana estamos, este, embotellando Y no estoy con otros chicos que les gusta estar en redes sociales o así Pues me gusta estar ayudando a mis papás en las noches Oye, y esta parte toca, te toca un tema muy importante Las redes sociales y la juventud Sabemos que muchos chavos están pues todo el tiempo metidos en las redes sociales Y no están realmente aportando o creando, ¿no? ¿Tú qué les puedes decir a ellos? Porque obviamente pues tú traes una educación En donde se te enseña el amor a un oficio Que es esto del mezcal ¿Y qué les puedes decir a ellos para que puedan tener ese amor Hacia algún oficio, hacia alguna empresa familiar que también ellos tengan? Más que nada el miedo El miedo a ser, este, como atacado por las demás personas O qué es lo que piensa la sociedad Eso es fundamental porque si tienes miedo de lo que van a decir las otras personas o la gente Pues ahí es donde te quedas parado y ya no haces nada Es más que nada perder miedo y tener mucha pasión para hacer las cosas Claro Oye, ¿y cómo estás viviendo tú Ernesto la pandemia? Bueno, sabemos que ustedes siguen trabajando Pero en qué, tú como joven, ¿en qué crees que nos haya o que nos venga esto a cambiar? Porque sin duda la pandemia pues vamos a hacer otros a raíz de cuando ya se retomen las actividades ¿Qué es, qué es, cómo le va a cambiar la vida a Ernesto la pandemia? Bueno, pues a mí en lo personal no me afectó mucho Sí, la afectó un poco a mi familia por esto de mezcal que apenas estaba en crecimiento Pero también hay otras miles de maneras de crecer, entre ellas las redes sociales Ahí se hizo una página, igual se está promoviendo por la página y no es como nada más a un cierto grupo Sino a cualquier grupo, cualquier grupo social que quiera, se puede contactar a través de la página Y ahí está el crecimiento Claro, claro Y por ejemplo, dentro de las botellas que tiene ahorita Casa Zarate ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Qué es lo que más admiras? ¿O sobre cuál? Sí, la que más te gusta dentro de todos estos diseños tan hermosos que tiene Creo que en lo personal a mí me gustan mucho las pintadas que es a través de manos oaxaqueñas Que es de alevijes Y me gustan las coloridas Estas no, bueno, sí me gustan Pero hay unas por ahí que son de disparín reposado Esas igual están muy bonitas Y más que nada, esas con las cabecitas Ah, sí Eso les da un toque único Sí, diferente, más perfecto Es como un sello de Casa Zarate Así es Correcto Y por ejemplo, tú también te involucras en cuando Por ahí veíamos que en las redes sociales habían subido un video en donde están Pues dándole el acabado final a las botellas ¿En algún momento te ha salido esta inquietud de involucrarte y estar con los artesanos participando también en este proceso? Sí, pero no haciéndolo No es mi fuerte Realmente el dibujo a mí no se me da Pero sí me gustaría intentarlo y hacerlo Pero como te dije, no es mi fuerte y pues me saldría algo feo O a lo mejor un arte abstracto Así es Puede ser también, ¿por qué no? Ah, muy bien Oye, pero tú piensas seguir en este camino del mezcal o tienes también por ahí tu propio proyecto? Tengo un proyecto, de hecho ya arrancó, se llama IGNAI, IGNAI International Se puede decir que fue por el fundador en el 2017 Dan Bilzeria Este fundador creó un estilo de vida más que nada para los jóvenes, adultos, para cualquier persona que quiera sentirse bien Creó una cadena de franquicias en todo el mundo y hace unos meses llegó a México Lo que hice fue contactarlos y adquirir esta nueva franquicia para el estado de Oaxaca ¡Wow! Impresionante ¿Tienes cuántos años? 18 18 años Eres entonces el empresario más joven oaxaqueño Y yo creo que a nivel, si no me equivoco, a nivel nacional también eres el empresario más joven Y qué orgullo, oaxaqueño Así es, pues realmente sí me apasiona, me gusta muchísimo Y lo que también trato es de expandirme, crecer, ir a Puerto Escondido, a Huatulco, a Salina Cruz, Tehuantepec, a Tustepec A crecer, todas las regiones Para que todo el mundo sepa que es IGNAI más que nada Y vean que es un estilo de vida muy increíble No, es nuevo, es revolucionario e innovador Claro, claro, y aplica para todos, son hombres, mujeres y de todas las edades Bueno, no de todas las edades, a partir de 18, pero sí es prácticamente para todo tipo de personas Correcto, pero platícanos más, ¿qué productos manejas? Bueno, los productos que manejamos son muchos, realmente hay un catálogo extenso, gigante Entre ellos los productos estrellas, que son los bebidos desechables O los vaporizadores, que es el vaporizador D1 Que se manejan con el producto estrella, que es el CBD Es esto, es un pot más que nada, o hay desechables Pero el CBD lo caracterizan por, ahorita lo estigmatizan por ser malo Más que nada, por ser un producto medicinal extraído del cannabis No tiene productos psicotrópicos para nada Al contrario, te ayuda muchísimo al cuerpo O sea, si te sientes mal, por ejemplo, este de la mañana te da una recarga Y si te sientes cansado, adolorido, te duele algo, también te va a hacer un efecto Te va a ayudar Este, si te sientes estresado, tenso Con ganas de golpear a la gana Así es Igual, este te va a relajar muchísimo ¿Cuál? ¿Este? No me traes, no me traes, por favor Entonces, esto te va a relajar el cuerpo Y no te va a poner en un estado como marihuana Ajá, claro, claro Es un estado de relajación profundo, tranquilo y pasable Un vicio con beneficio, decían por ahí Así es Muy bien, muy bien Entonces, esto es lo que nos va a ayudar de cierta manera O nos va a dejar un poco también esto del cigarro Así es De hecho, esto no contiene nicotina Es marihuana El CBD extraído de la marihuana Es 100% medicinal No tiene producto ni alteraciones psicotrópicas No, nada Se puede decir que es un medicamento Ha pasado por la FDA Exacto Y no tiene ninguna repercusión al cuerpo humano Y todo es, este, natural Para aquellas personas que prenden su cigarro y de repente nosotros Que no acostumbramos a fumar A veces nos molesta Pues es también un buen regalo para esas personas Darles esto para evitar que nos estén también ahí contaminando Con su, con el olor del, bueno, con el humo del cigarrillo Así es Este olor no te, o humo, no es un humo Es un vapor prácticamente Y no le afecta a las personas El fumador activo No, no está afectando a los pasivos Y no les está Al contrario Creo que les podría ayudar Pero es mejor, este Sí, porque tenemos también esta parte del fumador activo y el pasivo Y luego a los pasivos nos dan en toda la Entonces O sea, yo nunca fumé y a rato voy a resultar hasta Afectada Sí, sí, sí Entonces chicos, chicas, por favor Este, si ustedes están acostumbrados a fumar Esta es la solución para los que fuman Y para los que no fuman también Y para los que tenemos ahí amigos o amigas que fuman Pues este también podría ser un buen regalo ¿No? Claro Y también si, por ejemplo, no nos gusta este tipo de fumar Hay goteros sublinguales, se llaman drugs Gomitas de CBD Hay este, tenemos Y no nada más esto es, como te dije No nada más es vapes y vaporizadores Es un estilo de vida Y tenemos de todo Un catálogo extenso Tenemos ropa deportiva Conjuntos deportivos Bikinis Shores Talleras Hoodies Gorros Este, tenemos de todo Prácticamente es para cualquier ocasión Perfecto, perfecto Oye, ¿y en dónde te podemos, si nosotros quisiéramos comprar o adquirir alguno de estos productos ¿Dónde te podemos contactar? Claro, es que tengo una página por Instagram Que se llama ignite.oaxaca Ahí me podrían contactar Ahí está toda la promoción y todo Y podrían mandarme un DM o un mensaje Y yo con gusto los deteneré Y se los llevaré hasta la puerta de su casa Oye, es que bien, porque también ahorita con esto de la pandemia Estamos generando también esta nueva parte Bueno, esto nos va a venir a, nos vino a cambiar la vida Y estamos generando estas ventas por internet Que también es una muy buena solución en estos momentos Sí, así es Pues más que nada El domicilio es para la comunidad de la persona Para que se sienta segura Y no se está arriesgando a esto de la nueva pandemia Y es este... Bueno, o sea, de hecho te ayuda Puedes estar tranquilo en tu casa Nadie te va a estar molestando Y te estás relajando Oye, sí, sí, sí Me encantó Oye, y por ejemplo Si yo quisiera ahorita adquirir Los tienes... Sí Hay en stock, hay demasiado Hay para todos Como les dije No, porque por ejemplo Luego adquirimos los productos Y te tienes que esperar Híjole, pues me llegan como máximo una semana No, no, no Si ahorita tú o alguien que se interesa Me puede mandar un DM en... ¿Cómo se llama? En Instagram O también puedo dejar ahí también mis números Pueden mandarme mensaje directamente Y yo siempre tengo el stock Y no hay ningún problema Yo se lo estaré llevando ese mismo día O al día siguiente Claro, claro Pues damos tus números para aquellas personas Que ya quieran adquirir estos productos Claro que sí Pues mi número es 951-453-1898 O 951-204-3273 Perfecto Entonces, bueno Ya saben amigos Todos los beneficios que traen estos productos La verdad son bastantes Como les decía yo Un vicio con beneficio La verdad nos va a ayudar bastante Y sobre todo Que está siendo trabajado Y está siendo movido aquí en Oaxaca Pues por el joven empresario Este... Ernesto... Ernesto Zalate Realmente eres bien jovencito Qué bueno que... Que tus papás te inculcaron desde joven En la moral al trabajo Y cómo ha sido esta parte De apoyo de tus papás Ahorita que tú estás joven Y has querido iniciar este camino De ser empresario Pues el apoyo siempre ha sido bastante Siempre están mis papás atrás de mí De hecho En lo económico Mis papás me están asesorando siempre Porque como ya soy un chavo Y lo que menos quiero tener son fracasos De hecho siempre mis papás Están asesorándome económicamente Mi papá y yo Fuimos a Guadalajara Para conocer a las personas O directivos de Ignay Y fuimos Y hablamos Tuvimos una charla Y vieron que no Estén malas manos En el estado de Oaxaca Prácticamente No doliño No se derrocha Se invierte Como siempre Y a través de mi papá Tengo el asesoramiento directo Y pues el apoyo más que nada Claro Oye pero ahorita Bueno que estamos aquí En Casa Zárate Y de repente Pues si me jalan la mirada Todas las botellas Porque la verdad Están tan coloridas Que se enamora uno De este lugar Tú también Contribuiste A que este lugar Es lo que ahora Lo que ahora es ¿No? Cuéntanos ¿Cómo fue el proceso De venir Y estar acá? ¿En cuánto tiempo Pues montaron Este lugar? Pues esto ya es un trabajo De muchos años Pues aquí está el salón Más que nada Y aquí se hizo Una segunda planta Para la escalera Esto llevó Más Más tiempo De lo que se pensó Yo con mi papá Venimos Subimos Todo Prácticamente Él y yo Lo subimos todo Las botellas que están aquí Se pusieron a través de mí Y de mi papá Fue un trabajo arduo De dos años Y todo Embotellado Todo el etiquetado Todo El sellado Es a través de mamá Mi hermana Mi papá Y yo Entonces Sí es un trabajo De años No Y un trabajo familiar Y con razón Aman tanto Este lugar Pues está puesta Una parte De ustedes En cada En cada botella En cada Y hasta En cada cosita Que este Cada mueble Que hay acá Está puesto Todo el amor De ustedes Así es Como familia Pues Ernesto Muchas gracias Por habernos invitado Aquí a Casa Zárate Y qué te parecería Que nos vuelvas a invitar O que vuelvas a estar con nosotros Claro que sí Porque eres un gran ejemplo Para toda esa juventud Que de repente anda ahí Media distraída Por no decir otra palabra Entonces Para que ellos se sientan motivados Y vean que Que la juventud Pues no es nada más El desmadre Como se dice ¿No? También hay cosas muy positivas Hay gente que viene Realmente con todo Como es en este caso De Ernesto Y la verdad Me siento muy orgullosa Y muy agradecida contigo Por habernos dado Esta oportunidad Por habernos invitado Aquí a Casa Zárate Y sobre todo Habernos dado la exclusiva De estar con el Empresario Más joven A nivel nacional Y sobre todo Que es Oaxaqueño Orgullo Oaxaqueño Ernesto ¿Cuáles son las palabras De despedida Para nuestro público? Pues muchas gracias Y por haberme Tenido el tiempo De haberme escuchado A mí Y a usted El placer fue mío Y muchas gracias Por toda la atención Que me han dado Ahorita Al contrario Muchas gracias Y por supuesto Que este es el primero De muchos programas Que vamos a tener Con Ernesto ¿Verdad? Ya es un hecho Que vas a estar Claro que sí Pero es parte Del corporativo Ya a partir de hoy Pues amigos Muchísimas gracias De editorial corporativo De medios de comunicación Y radio superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Besos y abrazos A nuestra gerente general La doctora en derecho Gregorio Hortensia Castellanos Chávez Y a mi querido amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlín Cruz Por todas las facilidades Prestadas para la realización Del programa De los especiales Nos vemos Y escuchamos En el próximo especial Se despide de ustedes Amiga Juan Serra Toribio Y Ernesto Zarate Gracias Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó